Hola, muy buenas tardes, estamos desde el Museo Negret en la exposición Metamorfosis organizada por Censontle, Estudios Creativos. Entonces estamos aquí con John Ortiz, uno de los integrantes del colectivo y nos va a contar un poco acerca de la curaduría de Metamorfosis. Hola John, ¿cómo estás? Contanos de qué trata esta curaduría. Muy buenas tardes, hola a todos. Pues bueno, la curaduría Metamorfosis, la cual la estamos haciendo aquí en el Museo Negret, pues consiste primeramente en generar espacios, generar espacios para los artistas, para que puedan exponer sus obras y aprovechar esos recursos que podemos tener en la ciudad de Popayán. Muchas veces recursos que están un poco olvidados o que no dan una función completamente viable para los artistas, pero sí es funcional para otras cosas que se dan aquí, que son muy bonitas. La idea con esto surgió con la obra del maestro Negret, que se llama Metamorfosis. De esta obra decidimos nosotros crear algo que fue pensando en los artistas del suroccidente colombiano y sobre todo el departamento del Cauca, el cual pertenecemos en su mayoría de los artistas que estamos disponiendo. La curaduría consta de cinco salas que se albergan en toda la casa, en la casa museo. La primera sala es Fiesta, la cual está la obra de Edgar Yangana, una obra que invita a las personas a jugar, a participar, a bailar en ella misma dentro de sus tradiciones indígenas, pero también los gustos personales por los videojuegos del artista. Tenemos la otra sala de habitar, la sala que consiste en unas obras como las de Diego Vergara, Margarita Bautista, Roberto Acosta y mi persona, el cual consiste en pensar en esos espacios que habitamos constantemente, muchas veces viajando, muchas veces el ruido de la calle, muchas veces lo que vemos en las calles como los indigentes, los habitantes de calle, entonces las obras están relacionadas en ese aspecto del habitar. En el espacio del patio principal tenemos la sala Morfogénesis, el cual consta de diversas obras que se piensan en el campesinado, que se piensa en lo rural, que se piensa en esas formas que tienen su forma cambiante, la escultura, una escultura bellísima de James Campo, el cual se llama Santa Rosa y se ha pensado mucho en su aspecto de vivencia en el campo, lo que hará la tierra, lo que moldea la madera, el trabajo todo bello, es un trabajo muy bello. La otra sala al frente de esta tenemos la sala de nostalgia, aquí se encuentra el artista Hasson Correa, el cual se piensa en el objeto, ese objeto que nos trae tanta nostalgia, eso que nos acompaña constantemente en su video proyección. Luego también tenemos la obra, una obra de Richard Bravo, al fondo tenemos también Memorias de Fuego, que es la última sala, esa sala está dedicada pensando más en esas heridas, que sea por conflicto armado, por esas divisiones también entre el cerco, entre todos esos aspectos, es pensado en ello. Entonces hacemos toda la invitación a las personas que se encuentren en la ciudad de Popayá, nos visiten, vengan y hagan parte de ese espacio, un espacio que te invita a reflexionar, a pensar y que toque, que toque mucho a la gente. Bueno Johnny, sabemos que la Casa Museo Negret y el Museo Americano de Arte Moderno de Popayán tiene sus políticas internas de manejo y cuál fue el reto, porque sabemos que siempre hay grandes retos en disponer y en intervenir el espacio con nuevas obras, sabiendo que la Casa Museo siempre tiene una exposición temporal, entonces cuál fue ese gran reto, esa negociación que tuvieron, esa mediación también en disponer las obras, junto a las obras que ya están permanentes con la Casa Museo y el Miam. Bueno, es importante lo que tú dices, es una pregunta importante, porque todo esto nace a partir de las obras del maestro Negret, esas obras, sobre todo Metamorfosis, entonces pensando en él, que es un artista caucano, un artista de talla internacional muy importante, que su obra acompaña a gran parte del mundo, donde se encuentran emplazadas, nosotros quisimos pensar también en eso, y nos encontramos con la directora, le manifestamos la idea que tenemos y le encantó, le encantó, la verdad el apoyo por parte del museo ha sido gratificante, realmente pudimos lograr cosas aquí, muchas veces pues es difícil manejar el tema, pues financiar ese tipo de cosas es muy difícil, pero pues es algo que nos apasiona, es algo que queremos y es algún espacio, primeramente para los artistas, pensando en los artistas, esto es para ellos y para la gente que visita ese espacio. Bueno, yo creo que la obra Sensación, el trabajo más, que ha tenido más recepción, es la de Ronald Yangana, la Chacana, cómo fue esa vinculación también dentro del Niam, dentro del Museo, de la Sala de Arte Contemporáneo, en el que también vemos obras importantes, no sólo del maestro Negret, sino de artistas internacionales, entonces, cómo fue esa inserción ahí de la obra de Ronald, que es aparatosa, es grande, es ruidosa, dentro de un espacio pues que se ha considerado pues como sacro, por decirlo así, entonces, ¿cuál fue el reto?, ¿cuál ha sido la aceptación por parte de las directivas, de los visitantes? Pues, cabe acertar que ha sido todo un éxito, ha sido todo un éxito la obra de Ronald Yangana, porque pues nos moviliza un aspecto completamente distinto a la apreciación que tenemos de un museo de las artes, siempre el visitante entra, se para, mira la obra, se moviliza, se para, mira la otra obra, en cambio esta es una obra que nace de la inspiración de Fiesta Andina, el artista tuvo esa inspiración para crear y sus gustos por el videojuego y también sus raíces indígenas, entonces, prácticamente se vuelve una fiesta, es una fiesta alrededor de eso porque es una obra que, a pesar que es grande, que tiene sus sonidos, sus luces, es muy divertida, es decir, mucha gente se siente motivada a estar en ese espacio, a bailar, a jugar, a saltar, a seguir los ritmos, a seguir, a sentir la música, entonces, yo siento que es una experiencia estética completamente diferente de lo que nos brinda comúnmente las obras de arte, ¿por qué?, porque está el cuerpo vinculado, está el sonido, está el gesto, está la reacción de las personas, entonces, ha sido algo, yo creo que en el museo nunca se ha visto algo así, creo que es la primera vez que en el museo del Maestro Negret es algo sin precedentes. Bueno, yo muchas gracias y de nuevo, pues, dejando la invitación, la exposición ha estado desde el lunes santo, estará toda la semana santa y pues pueden ver todo el registro fotográfico y video en la página web de Popayán Art y en la página del colectivo Barista, muchas gracias. También nos pueden seguir en el Estudios Creativos Insonte, en nuestro phone page, también en la página del Museo Negret, también estamos constantemente publicando bastante información. Gracias, John. Muchas gracias.